Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de esta super serie Así que venga, ya estáis todos, todísimos, dejando vuestro enorme like ahora mismo O si no, Sonic.exe morirá, y no queréis que muera, ¿verdad? No, aunque es malo, pensándolo bien, querréis que muera Bueno, que dejéis un like y ya vemos lo que sucede, ¿vale? Vosotros dejéis el like y luego ya lo examinamos con tranquilidad ¿Lo habéis dejado? ¿De verdad? ¿Segurísimos convencidos de ello? Vale, ahora quiero que me pongáis un comentario diciendo que otros dos personajes pueden escapar de la prisión Están lloviendo pollitos y ahora vamos a salvar a Pikachu.exe Que está allí tirando huevos para distraer a los guardias Pero como soy Sonic.exe, ¡tengo poder! ¡Oh! ¡Pollito! Pobre, pobre pollito ¡Hola, pollito! ¡Oh, qué mono! ¡Tengo un pollito! ¡Jafé policía, ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué soy Sonic.exe, chaval? ¿Qué te crees tú? ¡Venga! ¡Y al jefe policía muerto! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí para ir a buscar a Pikachu? ¡Ah! ¡Ya voy, Pikachu! ¡Aguanta! Si está aquí la palanca ¡Vaya, qué sencillo! ¡Voy a por ti, Pikachu! ¡Aguanta! ¡Bueno, qué guardia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Subo, Pikachu! ¡Ah! 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 ¡Pikachu, Pikachu! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí, Pikachu.exe! ¡Yo te abro! ¡Hola, Sonic.exe! ¡Deja de tirar huevos, pesadao! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Pikachu.exe! ¡Tenemos que escapar de la prisión! ¡Vamos por aquí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo tiras a la lava? ¡Oh! ¡Espera que venga, espera que venga! ¡Acercate! ¡Espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy a cargarme a estos guardias! ¡Uy, cuántos guardias son! ¡Muchos guardias! ¡Muchos guardias! ¡Muchos guardias! ¡Muchos guardiazos! ¿No crees Pikachu.exe? ¡Muchos guardias! ¡Muchos guardias! ¡Pikachu.exe.wancy.wancy.wancy! ¡Pikachu! 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 ¿Quieres dejar de tirar huevos? ¡No! ¡Hace un pacto, no! ¡Que eres Pikachu.exe! ¡Escucha, Pikachu! ¡Voy a matar a ese guardia épicamente, ¿vale? ¡Vale! ¡Oh! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Ahí va, Pou! ¡Pou! ¡Pou, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Pou! ¡Vale, Pikachu.exe! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Levanta, Pikachu! ¡Tenemos que salir al jardín, al jardín, al parque! ¡Vale! ¡Honey, honey, honey! ¡Oh! ¡Oh, yeah, baby! ¡Woohoo! ¡Oh! 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 ¡Vale, Pikachu! ¡Hemos conseguido matarlos! ¡Guardias, ¿qué temas ahora? ¡Mira, tengo un pico! ¿Lo quieres para algo? ¿Tienes un pico? ¡Sí, sí, lo quiero, lo quiero! ¿Qué puedo hacer con el hijo? ¿Puedo romper aquí? ¡Nos reemos así, mira, con los huevos! ¡Ah! ¡Con los huevos! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Por qué no escapamos por aquí, Pikachu! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Sí, claro! Podemos ir por ahí. ¡Vale, perfecto! ¡Pues vamos a escapar, Pikachu.exe! ¡Sí! ¡Dime! ¡Sí! ¡Eh, dime! ¡Sí! ¡Vale, Pikachu.exe! ¿Cuándo subes conmigo? ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pikachu.exe! ¡Estás a tope, amigo! ¡Oh! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a por él! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Mira, yo le lanzo las huevos! ¡Vale, Pikachu.exe! ¡Tenemos aquí un guardia! ¡Otro guardia! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte es! ¡Oh! ¡Vale, Pikachu! ¡No me tires! ¡Oh, mira! ¿Y se... ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Parece tan fácil y tan difícil escapar a la vez, Pikachu.exe. Ha sido muy duro todo lo que hemos sufrido. Y estamos tan cerca... ¡Ey, ey, ey! ¡Oh! ¡No funciona! Y estamos tan cerca de escapar de la prisión. Vamos a ver el helicóptero que se cuece. ¡Vale! ¡Pss! ¡Pss! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se está cociendo! ¡Pss! ¡Oh, mira, Pikachu! Podemos ver... Podemos ver... Peliculanes. ¡Oy! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oy, Pikachu! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Pikachu! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, este helicóptero se está moviendo demasiado, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Oh! ¡Pikachu! ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pikachu! ¡Aguanta, aguanta! ¡Te voy a salvar! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Sonic.exe! ¡Lo voy a cerrar por si acaso! ¡Vale! ¡No! ¡Pikachu! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¿Sonic? ¿Sonic? ¡Pikachu! ¿Dónde estás? ¡Pikachu.exe! ¿Pero qué haces ahí? ¿Ahí dónde? ¡Ah! ¡Me abres! ¡Ahí abajo! ¡Sí, claro! ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias! ¡Es que tú también ponerte ahí! ¡Vaya te la vaso! ¡Pikachu.exe! ¿Cómo escapamos ahora? ¡Dime! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Uuu! ¡No! ¡Es broma! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Uuu! ¡Que siga! ¡Medio corazón! ¡Pikachu.exe! ¡Sobrevivido! ¡Porque soy el mejor jugador de la historia de los jugadores de la historia de los itineradores jugados! ¡Vale! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Pikachu.exe! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es buena idea! ¿Por aquí? ¿Estás convencido de eso? ¡A ver! ¡Pruébalo! ¡Noooooo! ¡Pikachu.exe! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Ey! ¡Yo tengo poderes! ¡Yo soy Pikachu! ¡Ya lo sabes! ¿El qué? ¡Yo soy Pikachu! ¡Y tengo poderes! ¡Mira! ¡Poderes! ¡No! 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 ¡Pikachu.exe! Vale, Pikachu.exe, ¿por dónde escapamos? Escúchame, escúchame, ven aquí Dime Asómate a la ventana y verás al niño en la cuna ¡No! ¡No! Pero vuela, pero vuela, eso normal Ni que tuviera alas o algo, tío Claro, pero vuela No, no He sobrevivido a Pikachu.exe ¡Mira dónde he caído! ¡Pero sube! ¡Pero mira dónde he caído! ¡Pero sube! ¡Que mires dónde he caído, Pazcuato! A ver, ¿dónde has caído? ¡Muy bien, bajo! ¡Pikachu! ¿Pikachu? ¿Pikachu.exe? ¿Qué he salido? ¿Qué haces ahí? ¿Qué he salido? ¿Y cómo ha salido? Pues no lo sé, pero me vuelvo para casa ¡No, hombre, ven conmigo! ¡No te vayas! ¡No! Vale, sí, me vuelvo para casa ¡Adiós, Pikachu.exe! ¡No, pero hombre, ven aquí! ¡No! Vale, sí, me vuelvo para casa ¡Adiós, Pikachu.exe! ¡No, pero hombre, ven aquí! ¡Vaya, sí! ¡Pero ven aquí! ¡No! ¡Pero ven aquí! ¡Pero ven aquí! ¡No, no, no! ¡Pero ven aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oye! ¡No, pero ven aquí! ¡No, Pikachu! ¡No, Pikachu! ¡Voy a reír! ¡Voy a cantar! ¡Voy a llorar! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Pero ven así! ¡Escapamos de la cárcel! 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 ¡Sé cómo puedo salvarte de ahí! Y... Vale, a ver, creo que sé que me puedo sacarte, eh A ver, a ver, a ver Mira, atenta mis movimientos, eh Se llama el Abandona a tu amigo que viene en la pasma Abandona a tu amigo que viene en la pasma Abandona a tu amigo que viene en la pasma Abandona a tu amigo que viene en la pasma La pasma, la pasma, la pasma, la pasma, la pasma ¡Pikachu! ¿Qué? ¡Impactrueno! ¡Vámonos! Vale, ahora vámonos Mira, Pikachu.exe es volado Porque soy Sonic.exe Y hemos escapado de la prisión Pikachu.exe Pero como somos malvados, muy malos Tenemos que acabar con toda la población que hay en este pueblo Pikachu.exe, ¿me podrías aclarar? Estoy en mi casa No puedo pasar, ¿me abres? No Vale, pues yo me quedo con esta casa ¿Con cuál? Voy a poner esta de enfrente Voy a poner aquí una puerta por la que no podrá pasar nadie ¿Pero por qué te quedas con esa casa? Porque no me dejas entrar a la tuya, Pikachu.exe es verdad tiene razones y no lo quería decorar muy mal hecho pikachu ahora tendremos que regenerar el mapa no ahora lo que tenemos es que ir a otra casa y no pasa nada aquí mismo es verdad ahí estamos podrían porque siempre que pongo una antorcha pasa esto pikachu mira que vamos a esta casa no ya no quiero casa si mira esta es preciosa con librerías con asientos es preciosa verdad mi tierra que no pondré ninguna antorcha porque si no pasa lo que pasa claro claro mira nos sentamos aquí pero puedo ala y esto ala que guay esto y la pongo aquí no pi la pongo ahí pikachu nooo es verdad que soy sony.exe y he sobrevivido mira una decoración así vintage pikachu vale espera pikachu vamos a esta casa esta casa está preciosa mírala a ver está súper preciosa eh pero viste yo me quedo a vivir aquí ¿vale pikachu? aquí un momento por aquí viviré feliz para siempre vale aquí pikachu me quedo a vivir ¿vale? vale espera yo a tu lado aquí muchas gracias por quedarte a mi lado y no poner dinamita para matarme a mí y a toda mi familia pica matarme a mí y a toda mi familia pica